Hola, hola, decoamigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista, pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo incorporar la domótica en casa. ¿Cómo está, don Rodrigo? Hasta hace tiempo que no lo veo personal. Hace dos semanas que no nos vemos. Más. Qué heavy. Qué heavy. Mucho que no nos vemos personal. Bueno, es que yo creo que igual varias personas que ya están haciendo esto de teletrabajo y que ya están en cuarentena están haciendo esto, pero es la misma forma que tenemos para poder sobrevivir al coronavirus. Sí, no queda de otra. ¿Y cómo ha andado la cuarentena? ¿Cómo ha estado este periodo ahí? Porque tú, bueno, primero que todo, yo quiero contar que Rodrigo hizo una cosa muy arriesgada. ¿Qué cosa? Porque Rodrigo se fue a vivir con su, a pasar la cuarentena con su pololo. Y volé en un caso heavy. ¿Cómo ha andado eso? Es, ¿sabes qué? Interesante. Es que, bueno, yo llevaba harto rato sin vivir con nadie. Entonces igual era como raro. Al principio igual fue extraño porque al principio igual quería estar como mi espacio. Decía, puesta, igual quiero tener como mi lugar. Además que empezamos la cuarentena en la casa de Pablo y después por temas de comida y temas como más de amplitud, porque mi refrigerador es más grande y todo eso, decidimos venirnos para mi departamento. Que además que tenía como, teníamos como un poquito más de espacio. Entonces nos vinimos para acá y se supone que no íbamos a volver a cambiar, cosa de como también cambiar de escenario. Como para irse turnando. Para irnos turnando y cambiando de escenario. Ahora, obviamente también el trasladarse es súper complicado, porque nosotros es como operación comando. O sea, salíamos en el ascensor así con guantes, mascarillas, así todo limpio. No dejábamos que entrar a nadie, ¿cachai? Corriendo por los pasillos y aislación total, ¿cachai? Pero después, claro, cuando ya declararon cuarentena en Ñuñoa, los dos vivimos súper cerca, así que al final decidimos quedarnos acá. Porque ya aparte que ya teníamos todo, teníamos todas las comidas. Él había comprado un par de cosas para poder llevarnos para su casa y después dijo, no, ¿para qué me voy a cambiar si en verdad tenemos todas las cosas acá en tu casa? Así que, qué bueno, acá nomás traigo más ropa y todo. Y fíjate que ha sido mucho más, mucho menos terrible de lo que pensé que iba a ser. Porque además que Pablo tiene una actitud súper tranquila, es súper relajado, no es relajado, pero es como tranquilo, ¿cachai? Entonces, eso igual ha servido harto. Igual a mí de repente, por ejemplo, me estresaba que él lavará la losa, porque a mí me carga que hagan cosas en mi casa, así que no me gusta, me carga, me sobrepasa. No, es mi poder, es mío. Pero ya no es visita, es que también ahí uno tiene que ir cediendo, porque ya están juntos, entonces es distinto. Exacto, estamos juntos, entonces, claro, eso fue como, y aparte que él es bueno para poder hacer a C, entonces como que él me ayuda, como siempre hemos puesto en los videos que yo hago la cama, ¿cachai? Dejamos todo bien ordenado, entonces la casa siempre está ordenada, y eso es lo bueno, o sea, como que visualmente igual tenemos como esta calma de que tiene todo ordenadito, todo como viene su lugar, ¿cachai? Y aparte que no es desordenado, no es sucio, entonces esa cuestión también me agrada mucho. Para mí es como... Qué bueno que una persona es ordenada, no es sucia, tiene todo súper organizado y todo. Y nada, pues nos hemos organizado también para los almuerzos, comidas y todo eso, estamos haciendo deporte también, estamos haciendo yoga, me salmo mi living, porque mi living es chiquitito, entonces saco a la mesa y ahí nos ponemos a hacer yoga. Y nos han mandado también de otra, me están mandando también unos videos para poder hacer ejercicio funcional, una empresa que se llama Funcional Coach, que está haciendo videos online, entonces también vamos a empezar a hacer ese tipo de ejercicio onda en casa, para poder mantenerte igual activo, porque en un departamento distinto a una casa, porque me imagino para ti ha sido distinto, ahí voy a contar tu historia, pero claro, en un departamento yo no tengo hijos, lo bueno, pero imagínate si yo tuviese hijos estaría, pero vuelto loco, tengo una amiga que yo no la quiero ni llamar, porque imagina, ya la veo ya, con dos cabellos chicos que son guagua, más encima ellos dos, del terror, del terror, ellos no tienen, uno de sus balcones lo transformaron en sala de juego, entonces yo no quiero ni siquiera saber qué ha pasado en su vida. Uy, es que yo creo que esto de la cuarentena ha sido una prueba difícil para muchas personas. Y a ti, a ti, ¿cómo ha sido? Igual ha sido bien intenso, porque, o sea, básicamente yo estoy aquí al borde de tirarme por la ventana. No, pero ha sido cansador el tema de estar con un niño en la casa todo el día. Él, mi hijo está feliz, él como que, por él siempre la vida fue así, como sin tener que ir al jardín, que estamos los tres en la casa todo el día. También nosotros igual hemos flexibilizado harto, porque para poder también hacer nuestras cosas, lo hemos dejado de repente que pueda ver más tiempo bonito, como que se entretenga. Oye, eso, muchas personas han hecho eso, eso de dejar ver monitos, yo creo que los poderes, Karen, chicos que no veían tele antes y que no estaban acostumbrados, ahora se han vuelto así, pero casi como telemaniáticos. No, es que la tele niñera es salvadora. No, porque mira, igual yo creo que quizá, mira, el otro día hablaba con mi dentista, porque, bueno, yo estoy haciendo el tratamiento de Invisalign y por suerte estoy haciendo este tratamiento porque no te tienen que parar la, no para, por ejemplo, yo no tengo que hacer un control porque me voy cambiando las placas todas las semanas, entonces el tratamiento avanza igual. Y me junté con ella y me pasó todas las placas que me quedaban para terminar el tratamiento. Y en ese momento me comentaba de que ella igual tiene hijas grandes, entonces tiene hijas de 11, 12 años, ya es distinto porque a esa edad los niños como que son mucho más independientes y cada uno hace, está conectado y hace su vida, pero un niño chico es mucho más dependiente y como que quiere estar ahí todo el rato contigo y como que papá, 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 mamá, mamá. De hecho nos ha costado un montón de sacarlo de la cama de nosotros o a la pieza de nosotros porque se quiere venir a dormir con nosotros y entonces hay que cambiarlo en la noche. No, ha sido todo un tema, como que él, mi hijo, el que mejor lo ha pasado de todos. Oye, ¿y cómo naciste con el orden? No, yo he bajado heavy mi barrera. Porque muchos de los papás, el que comentan en Instagram, muchos de los papás, el tema del orden, eso es un temazo, es como, pucha, es que ¿cómo puedo mantener ordenado? ¿Qué puedo hacer con dos niños en casa? ¿Algún tip que tú puedas ahí dar? Mira, yo creo que definir ciertos espacios nomás, pues hay ciertos espacios en los cuales como que no, usted aquí no me entra y no entra nomás, pues. Pero también un poco depende de cuánto espacio uno vive. Si tú uno vive muy, de repente hay lugares donde no tenés muchas opciones. Pero yo, por ejemplo, que vive en una casa que tenemos más espacios para poder movernos, de repente, claro, no sé, yo, mi hijo, lo dejamos que juegue en el patio porque él está feliz y ahí no, no, él se entretiene solito, ¿no? Hay que estarlo controlando. Pero también yo como que dije, ya, Filo, que haga lo que quiera, que deje ahí la harina por todos lados, que juegue nomás. Pero claro, uno tiene que igual darles más zonas. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un escritorio doble en la casa y por suerte lo hicimos así. Entonces, mi señor y yo trabajamos los dos desde ahí. Y lo bueno es que podemos trabajar tranquilos. Como que cada uno tiene su espacio y mi hijo ahí como que él, o sea, entra pero no toca nada. Como que ahí no puede meterse. Ya. O sea, como que tener estos límites claros también nos ha ayudado mucho a nosotros para poder mantener como un mayor control en la casa. Pero igual ha sido súper agotador. Para que te diga una cosa por otra. Sí, yo me imagino a las personas que tienen departamento y que les invadieron el living, literalmente, y que más encima tienen que trabajar ahí en el comedor. Claro. No, yo creo que vivir en espacios pequeños hoy en día se hace mucho más difícil. Sí, como que si anteriormente era como para la mayoría de las personas les molestaba, ahora es como que estar con toda la familia en un espacio pequeño se hace como intenso. Sí. Pero bueno. Y aparte que, bueno, nos quedan por lo menos un mes de cuarentena. Sí, si nos quedan. Ahora estaba viendo las noticias que lo más probable que van a dar mañana van a continuar la cuarentena en estas siete comunas. Y yo creo que más. Sí, no, es igual que se viene así que hay que tener... Bueno, pero paciencia es un tiempo que va, como dije ayer, que va a salvar la vida de todos y es que lo hacemos como corresponde. Claro. No es que eso es como esta, la señora que se fue a pasear al alto de las condes. No, te juro. Y había otro que era un doctor que también, que estaba con cuarentena y que salió porque no sé qué cuestión tenía que ir a hacer, ¿cachai? Entonces fue como, o sea, igual está bien que tenga ahí cosas que necesites, necesites, pero de repente igual hay que tener conciencia con las demás personas que estamos sanas. Claro. Pero bueno, no vamos a hablar mucho más del coronavirus porque tampoco es la idea. No queremos aquí desmotivarles, sino que al revés queremos tratar de como que ayudarlo a ustedes a que puedan desconectarse de la realidad dura que nos toca hoy en día. Sí. Y poder ahí entretenerse un ratito con nuestros podcasts. Y en esta ocasión lo que queremos hablarles es sobre la domótica. ¿Qué es la domótica, don Rodrigo? Bueno, domótica es poder controlar todo a través de wireless, o sea, sin cable. Claro. Es como poder... Tener una casa inteligente. Es tener una casa inteligente. Todo controlado a través de solamente dispositivos como controles remotos, controles a distancia, en verdad. Claro. Yo me acuerdo cuando yo era chico y veía los supersónicos. Y prácticamente en tu celular. Cuando yo veía los supersónicos me imaginaba, decía como, wow, ir a hacer así realmente la realidad como... Y claro, no es como uno lo veía en los monitos o en las películas antiguas, pero sí hoy en día es mucho más accesible tener este tipo de sistemas domóticos que permiten que podamos controlar la casa de manera más inteligente, de manera más remota, sin tener que estar ahí como... Como que presente. A veces uno puede como que haciendo un clic en el teléfono o dando un comando de voz y puedes manejar la casa. Y eso como que para mí era un sueño. Sí, era un sueño. Yo creo que para varios. Y en verdad, en algún momento yo lo pensé como, oh ya, pero esta cuestión es como de gente floja. Pero... Sí, yo antes, cuando era más chico, no cachaba mucho de domótica. Igual yo decía, bueno, igual es como, ¿para qué? ¿Para qué lo vaya a tener? Pero después que tú lo tienes y lo empiezas a utilizar, de verdad es un cambio heavy de cómo también funciona tu vida. Es como que... Ni siquiera es como te la simplifica, sino que cambias tu forma de poder como relacionarte con el espacio, ¿cachai? O sea, después vamos a comentar algunos dispositivos inteligentes que refuerzan lo que yo estoy comentando, pero que en rigor esto es como, bueno, ya no es el futuro, es el presente, pero la idea ahora es que se haga mucho más masivo, porque de verdad te resuelve tantos problemas. Sí. Te resuelve estos problemas que tú decías, oh, son problemas existenciales, pero de verdad te resuelven estos problemas que en definitiva tú no sabías que lo tenías y que te hace la vida mucho más rápida, mucho más fácil. Y por otro lado también te permite poder realizar otro tipo de cosas que antes no podías porque no tenías tiempo para poder hacerlo. Sí, yo me acuerdo que tiempo atrás yo había cotizado sistemas domóticos y claro, eran carísimos, costaban varios millones. Carísimos, joven. Pueden entrar en un sistema así. Entonces no era como muy accesible, de verdad era como que tú decías, no, esto es una cosa de un lujo y es como, ¿para qué? ¿Para qué voy a gastar tanta plata por algo que no sé que necesito? Porque en realidad hasta que uno no lo experimenta te decís como, en realidad esto es súper innecesario, puedo vivir sin esto. Claro. Pero hoy en día hay muchas tecnologías que es mucho más accesible. Y de hecho en eso nos vamos a enfocar hoy en día, en hablarle de estas cosas como cómo uno puede integrar la domótica, pero también como con un presupuesto más acotado, sin tener que gastarse un ojo en la cara. Oye, como datos, quería comentar que la Villa Olímpica de Japón, de Tokio, que bueno, ya no va a ser, va a ser a finales de año, está hecho todo con domótica, todo, todo, completamente, incluso hasta los, hasta los, no con domótica, pero con todo esto como sistema wireless, incluso hasta los buses, todo, todo, todo va a ser robotizado, todo, todo. Qué bueno, en algún momento vamos a tener, va a ser, creo que va a ser la primera ciudad robotizada. Qué bueno. Yo espero que algún día tengamos ya autos que se manejen solos. Ya vamos. Para que antes dormí cuando tú vayas a tu cabaña. Claro. Oh, sería maravilloso. Miría de noche y aparecer allá nomás. Uy, qué rico. La teletransportación se viene. Bueno, una de las cosas básicas para poder tener, incorporar la domótica en la casa y que lo ha hecho más accesible, son estos asistentes electrónicos. Sí. Porque es la manera más simple de poder incorporarlo y que a un costo, pero súper marginal. Sí, de hecho, antiguamente eran súper, eran un poquito más caros y ahora están súper accesibles. Claro. El primero es el que vamos a hablar, es el que tenemos ambos. Sí. Es el Google Assistance o Google Home, que va desde los $27,990. Sí. De hecho, incluso lo pueden encontrar más barato. Otra vez hay una tienda que yo encontré en Rappi, que a veces lo estaba rematando como en $20,000 pesos. Sí. Entonces, depende un poco de dónde lo busquen, la oferta y todo, va variando. Y también el tamaño, porque vienen distintos dispositivos, unos que son más grandes, otros que son más chicos, unos que tienen pantalla, otros que son solamente un parlantito chiquitito. Bueno, hay distintos también como packs que podéis comprar. Claro. Y la gracia que tiene el Google Assistant es que es una interfaz que te permite poder comunicarte con esta plataforma de Google, que te permite controlar las cosas. Y en el fondo a usted, uno le da un comando de voz que es como, que no lo voy a decir ahora porque si no se activará en mi caso. El mío también. Le hablas a Google y, por ejemplo, puedes decirle que encienda las luces, que, no sé, que te encienda la lavadora o que active el riego o cualquier cosa. En realidad, te permite controlar un montón de otros periféricos que te permiten como tener esta casa inteligente. Entonces, los asistentes son súper clave porque es lo que nos permite como integrar todos los elementos. Además, a mí lo que me gusta mucho... Dale, dale. Sí, perdón, perdón, perdón. Que a mí una cosa que me gusta mucho del Google Assistant es, por ejemplo, para poder escuchar música. Sí, bueno... ¿Está bien? Sí. Sí, 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 estoy. Estoy igual. Como estamos remotamente, a veces uno siente que está solo. No, te estoy escuchando. Sí, bueno, escuchar música es lo mejor porque tú le pides como, oye, quiero escuchar canciones de tal artista y te pone la música o te puede poner lista de reproducción, puedes escuchar los podcasts directamente, como que para escuchar música son las cosas que yo creo que la mayoría de la gente la ocupa. Sí, y yo también lo uso para poder ver recetas, para poder... buscar indicaciones para poder llegar a algún lugar, también pongo alarmas. Sí, eso es súper práctico, por ejemplo, los temporizadores. Es súper práctico, temporizadores es maravilloso. Tú le decís, oye, ponme en 10 minutos, ya, te dice 10 minutos, después te suena y tú apagas la cocina. Es maravilloso. Eso es súper práctico, yo también lo ocupo mucho para eso. Esa cuestión del comando de voz, yo lo amo. Amo el comando de voz. Ahora, lo otro que también lo... No tienes que crear nada, todo es tan rápido. Claro, uno le habla y te responde. Y lo rico que tiene es que es una interfaz que te reconoce súper bien. No es como, por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando recién salió el iPhone y habían otros teléfonos Touch, como que el Touch era así como que más o menos, no más, como que no funcionaba muy bien. Bueno, lo mismo pasa con esta tecnología. Es como que había muchos asistentes que de repente como que no te entienden. Como que uno le habla y es como, ya, ya. Ya, ya. En cambio, a mí lo que me gusta del Google Assistant es que, claro, te entiendes siempre. Y como que, no sé, el 95% de las veces te entiende bien lo que uno le está pidiendo y funciona súper rápido. Sí, funciona súper rápido. Además, sí, también. O sea, igual funciona harto con todos los periféricos que vienen ya con estos sistemas. Antiguamente se utilizaba otra cosa que se llamaba como puerto, que era como un poquito más no tan amigable. Bueno, todos estos sistemas funcionan con celulares. Por ejemplo, el Google Assistant tiene soporte para Android y iPhone. iPhone, claro. Sí. Y con el otro puerto no podías hacer este como comando por voz. Mientras que ahora es mucho más fácil hacer todo esto por comando por voz. Te entiende, te analiza tu voz también para poder saber cuándo estás hablando con ellos, cuándo no, ¿cachai? Entonces, de algún modo también es mucho más amigable. Sí. A mí me encanta eso también. Por ejemplo, yo lo uso harto para ver video y mi hijo lo usa mucho para preguntarle cosas. Así como le pregunta, no sé, ¿cuánta fuerza tiene el tiranosaurio? Y le responde. Eso es lo más impresionante, como que maneja una cantidad de información que saca de internet, pero te puede dar respuesta a muchas cosas que dudas cuando tenga o cosas y te puede responder. En el fondo funciona. Es como esta asistente que tenía Tony Stark en Iron Man. Sí. ¿Cómo se llamaba la de Tony? No me acuerdo. No, tampoco me acuerdo. Se llamaba. Ya, bueno. Ya, pero fin. Bueno, bueno. Y este asistente funciona igual, como que tú le preguntas algo y te responde así, lo que sea. Entonces, la gracia que tiene, mira, es que uno, como es barato, uno puede tener varios. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo tres. Tengo una en el living, tengo una en la cocina y en la cocina tengo uno con pantalla, porque es súper práctico, por ejemplo, para poder cocinar o para poder poner la receta. Y tengo también uno en el dormitorio. Entonces, así como tengo varios puertas donde puedo darle indicaciones de que active cosas en la casa. Sí, yo tengo solamente dos, que es el de pantalla y un doc, que es uno chiquitito, que es un parlante. El mini. El mini. Claro. Que se lo tengo en mi dormitorio. Mi departamento es chiquitito, entonces no necesito tampoco tanto. Pero si tuviese más, podría funcionar. Ah, y lo otro que tú puedes dar es también, por ejemplo, indicaciones. No estás en tu casa y, por ejemplo, tienes una persona que está en tu casa, no sé, tu hijo y tú estás en un trabajo. Tú puedes dar una indicación y Google lo va a dar como un mensaje de voz. No es como que van a hablar, pero sino que funciona como que transmite mensaje. Y lo mismo, por ejemplo, si tú quieres llamar a almorzar. Alguien está en el segundo piso y tú estás ahí en el primero y quieres mandar a almorzar. Lo mismo, mandas el mensaje y te lo reenvía. Y esa persona ya sabe, ya tiene que ir a almorzar y todo. Sí. Oye, en tu caso a mí se pueden hacer videollamadas. Yo he ocupado harto la aplicación Duo, que es una aplicación de Google. Y si tú lo tienes en el teléfono, también puedes hacer videollamadas directamente desde el Google Home, el que tiene pantallita. El que tiene pantallita, sí. Claro, con eso puede hacer videollamadas. De hecho, mi hijo muchas veces me llama. Me llama desde ahí, sí. Entonces igual es entretenido, como que puedes hacer ese tipo de cosas. Sí. Oye, el siguiente asistente es uno que es bien conocido en Estados Unidos, que es de Amazon, el de Alexa. Sí, él se llama Amazon Echo. Echo se llama en los parlantes. Pero, claro, el asistente es Alexa. Y la gracia que tiene es que, bueno, Amazon fue el que empezó como a popularizar esto. De hecho, mucho antes que Google hiciera. Sí. Al tratar de ofrecer estos productos que eran súper accesibles. Porque los Amazon Echo son unos parlantes muy chiquititos. Bueno, muy parecidos a los de Google. Que te permiten tener todo este control muy similar también a todo lo que tiene Google. Pero ellos fueron los que partieron. De hecho, fueron como que ellos han salido primero con los Echo. Y en Estados Unidos, de hecho, ellos tienen mayor participación en el mercado que Google. Claro. Sí. Lo que sí yo no sé es si está disponible en español. Yo sé que lo venden acá en Chile, pero no lo he visto en español. Tengo solamente la experiencia de unos amigos que tienen Alexa, el grande. Pero están en inglés. Ya. Y la verdad, yo igual en algún momento cuando compré el Google, hice como mi investigación y me di cuenta que, por ejemplo, para América Latina era mucho más fácil o con mayor información Google que Alexa. Porque tenía mucha más información de Chile, mientras que Alexa tiene mucha más información de Estados Unidos. Creo que Alexa en Estados Unidos es, o sea, como que tiene mucha mayor información. Mientras que aquí en Latinoamérica, como somos, somos más, estamos más atrasados quizás, no sé. Pero como que no le ponen tanta importancia. Google ha hecho como esta, como que ha liberado un poquitito esta barrera. Entonces, como cuando yo me decidí, al final terminé por Google por lo mismo. Porque sentía que tenía mucha mayor, tenía mucha mayor información que a mí me podría servir. Lo entretenido que tiene, que tiene el eco, es que como es parte de Amazon, tú, por ejemplo, puedes decirle como, oye, faltan cosas en el refrigerador, compras. Y te puede, como que tiene muy incorporado el sistema de compras también. Cosa de que, casi que es tener una secretaria en la casa que tú le pides cosas y las hace. Es muy entretenido en ese tema. Pero yo no sé si es tan compatible eso en Chile, como tú decías. Ahora, lo que sí, claro, yo lo que encontré, está bien barato. Está a 19.990. Hay su tamaño, el más chiquitito es el que vale a 20.000 pesos, pero hay unos, hay dos versiones grandes, claro. Hay unos con pantalla, hay uno como, como un parlante grandote. Algo que no comentamos es que también uno puede sincronizarlo. Y, por ejemplo, puede hacer que se escuche la misma música en todos los parlantes. Y es una función súper entretenida. Porque yo, por ejemplo, a veces quiero poner, no sé, escuchar la radio y le pongo que escuche la radio, que ponga la radio en toda la casa. Entonces, si me estoy moviendo de un lado para otro, lo puedo escuchar en distintos espacios de la casa, la misma música. Sí, Alexa hace exactamente lo mismo. Claro, sí, son bien parecidas, la verdad. Sí, son bien parecidas. No sé si Alexa escuchara radio, nunca le he preguntado. Siempre escuchamos como el álbum de Alexa, el álbum de Amazon y Amazon Music, parece que se llama, y Spotify. Mientras que Google sí tiene la radio. Sí, Google usa una aplicación que se llama, no me acuerdo. Yo también, yo la tengo aquí en el teléfono, a ver, la voy a buscar. Ya, mientras tanto yo te hablo de, mientras tanto yo te sigo hablando de Alexa. Esta aplicación se llama Tuning, Tuning Radio. De hecho, es súper buena para poder escuchar, pueden escuchar todas las radios nacionales, también la pueden bajar en sus teléfonos. Y con esa aplicación que viene incorporada en Google, uno puede escuchar radio directamente. De hecho, yo me acuerdo que tú no escuchabas radio, porque yo un día, yo casi te dije como, mira, pon la radio y te mostré esta aplicación que tiene. Sí, yo no tenía ni idea. Sí, yo escucho radio. Como que se funciona nomás. Como que tú no, sí, la cuestión, como que se actualiza solo, no sé, ni siquiera se actualiza. Sí se actualiza solo, hace todo solo. No, pero ojo, yo lo tengo en inglés, porque a mí me da miedo que me escuche en español. ¿Pero por qué? Porque de repente yo he estado hablando y dice como que se enciende solo. Eso es como que me estresa un poquitito. Pero eso pasa igual. De hecho, tú no tienes que decir el comando y igual se va a activar. Sí. Pasa solo, así como. No sé si Alexa será mejor eso. Te están escuchando, siempre te están escuchando. Sí, Google lo está escuchando siempre. Sí, ahora. Pero para qué decirle, oye, bueno, sí, igual ya le estamos dando nuestra información a a Mark Zuckerberg, como con Facebook, Insta, Whatsapp. Pero sí, con Instagram, o sea, perdón, con Instagram y con Whatsapp. Whatsapp es de Facebook. O sea, ellos tienen toda nuestra información. Tienen toda nuestra información, así que. Como decía ahora, que todos los programas te dicen, tener acceso a todos, sí. ¿Quieres vender sus órganos? Sí, obvio, obvio. Dale, dale, dale. Obvio. Sí, ya todo, todo, todo. Todo sí, todo sí. Todo sí. Bueno, y la otra alternativa que tenemos también, que mucha gente la tiene, pero no sé si tanta gente la usa, que es el Apple HomeKit, que es la versión de asistente de Apple y que funciona con Siri. Siri, Siri. Que a mí, en lo personal, no me gusta nada. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Siri? ¿Tú sí la has ocupado? Yo la ocupaba harto, fíjate. Porque yo, cuando antes de tener el Samsung, tenía el iPhone, y yo la usaba harto para preguntarle hartas cosas. Y fíjate que funciona súper bien, porque es como, sí, o sea, yo le pedía cualquier cuestión y me la daba. De hecho, yo pedía hablar por teléfono, lo hacía, le pedía indicaciones y me las daba. Yo lo usaba harto para poder como asistente. Aparte que yo le decía el comando de Hey Siri, y me respondía inmediato. De hecho, tengo un Mac que también tiene Siri, y ese sí que no lo uso. Porque no sé que también funcionará. Y tampoco le encuentro como la... no le encuentro la razón. Porque aparte que ahora, como ya hace rato tengo el Google Home, uso más Google. Claro. Es que claro, yo creo que estando en la casa, uno tiene más opciones. Además que también Apple HomeKit... Perdón, Apple HomeKit pienso que... no sé si será cierto, corrígeme si te estoy cuenteando, pero siento que tiene muchas más limitaciones. Porque los otros dos asistentes, como son de ciertas marcas, pero esas marcas no tienen tantos productos, intentan linkearlos con otros. Mientras que Apple es como mucho más reticente a que sus sistemas se interconecten. O sea, con otro sistema. Entonces eso es como más resguardado. Me pasa, por ejemplo, que yo no puedo pasar información desde mi computadora al televisor. Porque en mi dormitorio tengo un televisor normal de estos que son... ¿Cómo se llama? ¿Smart TV? Que son un Smart TV, pero una marca... no es una marca muy conocida. Y no me funciona. Mientras que con el celular sí, porque Samsung... Y esto me lo reconoce y como que no tiene problema. Mientras que Apple no... como que todo te vende así como... Tiene que ser Apple, tiene que ser Apple. Ya. No sé. No sé. No sé si será... Lo que pasa, claro. Yo lo que creo es que, por lo que he estado leyendo, es que hay menos dispositivos compatibles. A diferencia, por ejemplo, de Google o de Alexa, que tienen miles de dispositivos compatibles. Digamos que con Apple deben ser cientos. Ya. Entonces, igual son hartos, pero no son tantos. Porque ellos se habían abierto más en el último tiempo. Entonces, también, por lo mismo, como que llegaron un poco más tarde a la competencia. Claro. Ya. Igual, mira, también está la opción. O sea, la mayoría de la gente que ocupa Siri lo usa a través del teléfono. Porque es como está más pensado para eso. Pero también tiene un dispositivo que se llama HomePod. Que es como un parlantito negro que uno puede ocupar así como si fuera un... Como por separado. Claro. Ya, que no esté como en el teléfono. Pero son súper caros. Claro. En realidad son harto caros. De hecho, no lo he encontrado todavía. Pero en Estados Unidos igual es caro. Bueno, en general, los productos de Apple tienden a ser más caros también. Sí. Igual lo bueno es que tiene conexión con Philips. Por ejemplo, si tienes Hue, igual te puede funcionar con el Apple HomeKit. Sí. Lo que pasa es que, por lo que te decía, hay varias cosas que sí están compatibles con Apple HomeKit. De hecho, tú ves los productos, la vez estos productos que son domóticos y traen los logitos afuera. Como compatible con Alexa, compatible con Google, como que te dice afuera. Entonces, también si ustedes quieren ocupar como empezar a integrarlo. Ahora, creo que una buena manera de empezar a probar si a uno le gusta esto es a través de... Si uno ya tiene un teléfono, un iPhone, de repente puedes probar con eso. Sin tener que comprar a un asistente. Y vas a empezar como ya a experimentarlo. A ver qué tal te funciona. Cómo te funciona hablar con la asistente y todo. A mí, lo personal, no me gustaba mucho hablar con Siri. Porque yo sentía que no me entendía nada. Porque le daban indicaciones. Y hacía cualquier cosa. Ah, Siri. Hacía cualquier cosa menos lo que yo le pedía. Entonces, era como que me daba rabia y no, chao. Por eso nunca lo ocupé mucho. A diferencia de lo que me pasa con Google, que siento que sí. Es que Google me escucha. Google está ahí para mí. Google está ahí para mí. Yo le cuento mi problema y me escucha. Me dice sí. Y me da una palmaquita en la espalda. Hoy me da risa porque Google yo le he pedido que incluso hasta que me lea cuentos. Y me los lee. Ah, sí. Tiene cuentos. Me encanta. No, mi hijo le pide que le cuente chistes. Ah, ¿en serio? Sí. No sé si le voy a pedir una infinidad de cosas. Bueno, y el otro asistente más que queremos comentarle. Hay muchos más a todo esto, pero en realidad como que nos quisimos enfocar en estos cuatro más principales. Porque eso es lo más común. Es también que podríamos encontrar aquí en Chile. Claro, sí. Y el otro que queremos hablar es de SmartThings de Samsung. SmartThings en realidad es un hub. Un hub es como un dispositivo que te permite conectar múltiples dispositivos. Es un puerto efectivo. Claro. Y después con eso uno puede conectar múltiples dispositivos que la mayoría son de Samsung y la mayoría son de Samsung de gama alta. Y te permite, por ejemplo, conectar ahí como la lavadora, el refrigerador, las luces, todo este tipo de cosas que ya uno pueda tener en la casa. El televisor, el aire acondicionado y todo. Bueno, la ventaja es que igual hay algunos de los productos que uno igual puede comprar ahora y que tienen conexión con SmartThing. Claro. Es que eso es lo que pasa. Samsung ha empezado también a darle full énfasis a este sistema. Que se encuentra, el SmartThing se encuentra desde 94.990, para que tengan una referencia. Y les permite, por ejemplo, conectar todos estos dispositivos. Si ustedes suelen comprar cosas Samsung, es muy práctico porque te permite como poder conectar todo. Claro. Ahora ya, ahora vamos a empezar a hablar como de, ya, nosotros no lo hemos probado, así que le queremos decir ahí a las amigas de Samsung que nosotros felices de probarlo cuando quieran. Pero más información no tenemos todavía, así que por ahora no vamos a decir mucho más. No, no es información de SmartThing. Sí. Pero mire, lo que sí queremos comentarle es sobre los distintos dispositivos inteligentes que uno puede ocupar y cómo puede irlo integrando y cómo puede hacer un caso más inteligente. Y ojo, que funcionan con la mayoría de los asistentes que ya comentamos. Sí, exactamente. El primer dispositivo es compatible. Claro, el primer dispositivo son las que yo amo con la vida, son las ampolletas. Te juro, o sea, que como que las ampolletas para mí es como encenderla, que se encienda con un comando o que cuando yo llegue que estén encendidas, es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, las ampolletas van desde los 11.590. Hay distintas marcas. Google, incluso Google también tiene unas. Muchas personas que viajaron fuera podían encontrarles si quieran compatibles con Chile, especialmente las de Europa. Incluso IKEA también tiene algunas ampolletas muy económicas y que también tienen disponible con Google, así que se pueden todo mezclar. Yo particularmente, y Aldo tú también, tenemos la de Philips, Philips Hue, que la ventaja es que la podemos encender con el celular. Podemos programarla también para que se encienda en momentos necesarios, o sea, en momentos cuando, no sé, a las 8 de la noche, siempre que se vaya a encender la luz, listo, funciona súper bien. Incluso estando fuera de la casa, tú también puedes encender el, o sea, se te olvida, por ejemplo, dejar apagada la luz, entonces tú ves en el celular, está encendida, llegas y la apagas, y con eso economizas energía. Es súper práctico. La ventaja es que son todas LED, entonces tampoco son, no consumen nada de energía, es súper práctico. Yo creo que funciona. La desventaja, la desventaja es que las Hue son súper caras. Sí. De hecho, el pack básico que venden, que vienen con 3 ampolletas, más el hub de Hue, porque necesitan igual un hub que las conecta entre sí, vale 150.000 pesos. Sí. Entonces igual es harto. Es harto. Versus las otras que encontramos en el mercado, hay unas como, si es Rodrigo, desde 11.000 pesos, entonces como que hay alternativas mucho más baratas para poder tener como ampolleta inteligente. Claro, que están las, que todas, que bueno, que en realidad hacen como lo que estoy comentando, eso de que te puedes encenderlos desde la calle, puedes hacer el comando con audio, con estos asistentes que hablamos antes, que se puedan encender. Ahora, claro, las Hue tienen estos como colorcitos, que tienen muchos colores y que tú puedes poner como ambientes, y que eso es lo choro. El otro son de colores nomás, colores, el amarillo, o el amarillo cálido, el amarillo claro, ¿no? O sea, el... Claro, no tienen tantas opciones, sí, no tienen tantas opciones las otras más económicas, pero también hay algunas, por ejemplo, hay algunas como Xiaomi, unas que venden Aliexpress y que dicen que son súper buenas. Yo no las he probado, pero dicen que son súper buenas y mega, mega baratas. ¿Sí? Sí. Ahora, ojo cuando compren desde para afuera, tienen que ver el tema del voltaje, que tienen que ser 220. Muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos, las cosas son de 110 volts. 110 volts y entonces llegan acá y se queman. Sí. Sobre todo eso suele pasar con las ampolletas, porque las ampolletas no son de voltaje variable. No así, por ejemplo, los teléfonos o los asistentes, la mayoría de los asistentes vienen con voltaje variable, que va entre 110 y 220. Entonces no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, las ampolletas tienden a tener esos problemas. Entonces, ojo ahí que sean de 220. Sí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, yo tengo programado hoy en día de que cuando se pone el sol, se enciendan las luces. Y es un comando que tú puedes programar así como bien específico. Y, por ejemplo, también tengo programado que todos los días se apagan a una cierta hora. Y hay más cosas que uno puede programar, por ejemplo, con... Hay una página que permite como integrar ese tipo de cosas. Por ejemplo, tú puedes, que no sé, que si te llega un tuit, que las luces padeguen. O que si alguien te manda un mensaje en Instagram, que las luces te cambien de color. Como que uno podría hacer como ya, irse como en la volada de poder integrar muchas más cosas. Pero hay pa' gustos colores. Hay pa' gustos colores. Oye, lo bueno... Ah, ¿qué te iba a comentar? Se me fue la onda. ¿Viste? Que me perdí. Me perdí. Ah, no, no, no. Que no solamente hay ampolletas, sino que también hay plafones. Los típicos plafones que nosotros utilizamos también hay. Y hay algunos incluso que son como lámparas completas. Que funcionan como luz inteligente. Los plafones son súper útiles porque también es como... Tú decís, puxa, ¿cómo? Sí, los plafones por lo general son solamente una luz grande. Entonces tú decís, puxa, ¿y cómo lo hago para eso? Existen también ese tipo de plafones y también de distintos tipos de... ¿Cómo se llaman estos? Que son E27, E14, muchos formatos de ampolletas. Eso, eso. Gracias, Ronaldo. Hay altos formatos, pero no todas las marcas tienen. Ojo. Entonces hay que buscar qué tipo de marcas que tienen para poder comprarlas. Yo tengo una cinta LED también. Que una cinta LED y cambio de color y todo. La verdad, nunca le... Rara vez le cambio los colores. Pero también está esta opción de poder... Como distintos formatos para poder poner las luces. No solo como la ampolleta clásica. Claro. Ya. Bueno, otra alternativa que también tenemos que... Que me parece a mí que una de las más básicas y que... Te ayuda mucho a integrar la domótica en la casa son los enchufes. Los enchufes nos permiten poder hacer inteligente cosas que son... No lo son. Claro. Por ejemplo, ¿qué podríamos programar? No sé, cosas que se tengan que encender como que tengan un mecanismo de encendido y apagado. Por ejemplo, un hervidor. Un hervidor. Claro. Uno podría programarlo de esta manera. Entonces, con eso activas el paso de corriente. Básicamente, lo que hace es un enchufe eso. Entonces, por ejemplo, le pones ahí para activar el paso de corriente. Por ejemplo, podría funcionar para una lámpara. Unas lámparas que no tengan ampolletas inteligentes. Tú tenías este sistema y lo podías encender y apagar igual desde afuera. Exacto. Sí. Y no sé, hay varias otras cosas que no se me ocurren antes. Yo en este caso, por ejemplo, tengo en mi casa. Mi casa es full eléctrica. Y tiene estos como calefactores eléctricos. Entonces, eso yo los tengo conectados. Esto es enchufe. Entonces, en invierno, cuando tengo frío. O sea, cuando tengo frío y quiero llegar a mi casa y para que no esté tan helada. Lo enciendo en el celular y de él lo programo. Después se apaga solo y programado. Eso es súper práctico. Bueno, yo también lo cubo para lo mismo. Tengo calefactores eléctricos en mi casa. Y algo que me ha resultado súper útil es que, por ejemplo, de repente en la noche, mi hijo se cambia de cama. A veces más, a veces menos. Bueno, pero cuando eso pasa, claro, digo, escucha, que fome tenerla, tener, seguir calefaccionando una pieza que no se está ocupando. Entonces, ha sido la salvación porque en el invierno cuando hacemos eso, si él se cambia de cama, le decimos que a Google que apague el calefactor y listo, lo apaga. Y así nos seguimos gastando electricidad. O, por ejemplo, si estamos en el living, no sé, viendo una película y realmente decimos como, hoy vamos a ir a acostarnos, podemos encender el calentacama. También. Uno puede dejarlo programado así como, te da lata para el arte, pero quieres que esté calentito cuando te vaya a acostar, ya, le decís como, le dais el comando para que lo encienda y listo. Cuando te diga la cama ya está calentito. Porque estos dispositivos son como para la gente floja. ¿Viste? Básicamente. Básicamente, porque, ay, que me da lata hacerlo ya. Se entiende solo. Sí. Pero se entiende todo. Encuentro que funciona súper bien también para otras cosas como de seguridad y todo. Oye, espérate, antes de que hablemos con la siguiente, el enchufo van desde los 14.190. Sí. Que lo pueden encontrar... Bueno, y ahí con el tema es que siempre es importante cuando compren cualquiera de estos dispositivos, fíjense muy bien en que sea compatible con alguno de los asistentes. Porque si, por ejemplo, compran un enchufe que no es compatible con el asistente que ustedes tienen, no les va a funcionar. Hay muchos enchufe inteligente que solamente funcionan con la aplicación del enchufe o del aparato en sí. Entonces, no les va a permitir integrar todas las cosas. Entonces, es muy importante eso. Como tener ojo de que sea compatible con el dispositivo que ustedes están ocupando para manejar todo. Claro. El siguiente dispositivo son las cámaras. Es que yo creo que para seguridad es súper importante. Las cámaras IP, que en verdad como que los papás son como más asivos a este tipo de sistema. Porque los papás lo empezaron a usar mucho cuando había el tema de las nanas que les pegaban a sus hijos. Entonces, era una forma de poder mantener el control de las casas y de lo que estaba pasando en las casas. Y bueno, también sirve como para seguridad. Y es para la parte de la seguridad. Claro, pero como llevándolo a algo más cotidiano, la gente lo utilizó por este tipo de cosas. Y obviamente la seguridad que siempre ha sido. O sea, el tema de la cámara IP, el tener la seguridad por poder revisar tu casa, después poder grabar. Porque creo que tiene una grabación, obviamente un tiempo, no es completo. Va a depender mucho de la cámara que tú utilices. También la resolución, actualmente hay mejores cámaras con mayor resolución y más económicas que antes. Antiguamente tenés una cámara de esta IP era carísimo, joven, carísimo. Claro, de hecho, por ejemplo, el ejemplo, yo encontré una desde $29,990, súper barata. Y esta cámara es como un tipo de ampolleta, entonces uno la pone en un soquete de ampolleta y listo. Entonces, como que mucho más simple de poder integrarla. A mí me gusta mucho el tema de tener cámaras porque te da esa tranquilidad. Como tener tranquilidad de que si tú no estás en tu casa, está todo bien. ¿Está todo bien? ¿No le ha pasado nada? Claro. Bueno, hoy en día como que uno está todo el día en la casa y como que no es tan necesario. Pero cuando no podía salir. ¡Ay, qué tiempo aquello! Qué tiempo aquello, cuando era libre. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo me iba al campo, aprovechaba, podía ver mi casa. Yo tengo una cámara también y podía ver cómo está todo desde allá. Y uno se queda tranquilo. Sí, aparte que a ti cuando te entraron a robar igual fue terrible. Pero, claro, con esto te ha funcionado como para poder tener este control. Sí. Mira, por ejemplo, quería comentar sobre un par de cámaras en particular. La Nest, que me gusta mucho. Que Nest es una marca que Google compró. Entonces, hoy en día ya las cámaras son como muy íntegras con Google. Y la gracia que tiene es que, por ejemplo, que te detecta las caras. Entonces, cuando son caras familiares, ya dice como, esta persona vive acá. Entonces, no te marca ninguna alerta. Pero te avisa cuando llega una cara que no sea familiar. Si la cámara está viendo que en tu casa hay alguien que no es conocido, te va a alertar. Te dice como, una persona desconocida está en tu casa. Entonces, y tú puedes hablarle, tú puedes hablar con la persona, puedes comunicarte con ella, decirle como, no sé, estamos llamando a grabineros. Como que el lófano te puede pasar. Así que encuentro que es una opción súper práctica. Esas cámaras, las Nest, van desde 150.000 pesos. Son un poco más caras, pero para que tenga una referencia. Ahora, mi cámara, la que yo amé desde un principio, es la Eufy. Eufy tiene unas cámaras bacanes que tienen unas baterías Anker que duran un año. Eternas. Sí, un año dura la cámara grabando. Fue como yo dije, ¿cómo es posible? ¿Pero cuánto valen, joven? Mira, normalmente valen 500.000 pesos el kit que viene con, viene dos cámaras y el hub. Ah, vale como 250 cada una. Pero yo la he visto en oferta, no, en oferta la he visto como en 300 o en 250, creo. Sí, entonces hay que estar atento igual, porque a mí lo que me gustó de eso es porque, ¿qué pasó? Que les quería comentar mi experiencia. Porque cuando a mí me entraron a robar, lo primero que hicieron fue cortar la luz. Y en realidad ese es como el modo operandi que tienen los pandíes. Entonces, tener una cámara que no dependa de la electricidad es súper práctico, porque así uno igual puede tener la grabación completa en caso de que alguien se meta a tu casa. Y bueno, eso puede servir, puede utilizarse como una prueba, o te permite estar conectado y no perder esa... Claro, lo más probable no es que vayas a obtener, a recuperar las cosas que te robaron, pero sí les permite poder tener este tipo de información como necesaria para saber quién fue, como para poder después que lo pillen a estos tipos. Claro. O para que también las personas, tú mismo vecino, porque hay muchas veces los vecinos nos protegemos entre todos, ¿cachai? Entonces con esa forma podéis decir, oye, esta persona es mala, por favor, difúndelo. Hay alguien en mi casa, por favor, anda a revisar, como que uno puede darle esa alerta a los vecinos. Claro. Bueno, en realidad la mejor sistema de seguridad yo creo que es estar bien comunicado con los vecinos. Sí. Pero bueno, yo quería hablarles sobre otro tema, otro dispositivo inteligente que son los timbres, ¿ya? Y aquí hay uno que yo también amo que es el Nest, pero que es carísimo, así que no lo recomiendo. Pero yo me compré una versión más barata que todavía no lo he probado. ¿Cuál? Mira, este timbre cuesta 57 mil pesos, y la verdad es que te permite como poder ver quién está en tu casa, podí hablarle, podí como tener esa comunicación más simple. No te permite abrir la puerta directamente, pero uno puede ver, y te deja una grabación además. Ya. Por ejemplo, tú puedes ver cuánta gente fue a tu casa durante el día y estuvo ahí parado frente a tu puerta. Que igual es bien práctico también por temas de seguridad, porque uno puede ver, como ejemplo, si alguien canta merodeando mucho tiempo frente a tu casa, o cerca de tu puerta, te permite como estar ahí atento a ojo con esta persona. Claro. Sí, así que hay varias opciones de timbre. El de Nest, claro, como que te permite, por ejemplo, que tú puedas hablar directamente a través de la pantalla de Google, y poder decirle a la persona, ver a la persona que está afuera y poder comentarle, como que puede abrir la puerta, como que tiene más opciones. Aquí lo estoy viendo. Pero hay... Aquí estoy viendo el timbre. Está lindo. Es boni. Sí. Es más encima bonito. No, el diseño es precioso. Sí. Como que está muy, muy bien hechito. Y me gusta por eso. Dejito para arriba. Dejito para arriba. Pero voy a decir que... Yo creo que voy a aprovechar que estoy en la casa a hora de instalar el otro timbre que tengo. A ver cómo funciona. Oye, el otro dispositivo es el termostato, que yo creo que funciona súper bien para estas personas que ya tienen otro nivel de como de... Que ya pasaron a un siguiente nivel en domotizar su casa. Bueno, los termostatos son wireless también. Los puedes poner en cualquier parte de tu casa y puedes controlar estas estufas eléctricas. Muchas veces también hay... La calefacción central. Más que más debajo de la calefacción central que está dispuesta en una... Como en un aparatito, pero ese aparatito después se saca y como que se reconfigura para poder utilizarlo a través de este termostato inteligente. Inteligente. Claro, eso es lo que tenía. Es que uno, como si uno ya tiene la instalación en la calefacción central, simplemente reemplaza el controlador antiguo que tiene por uno de estos. Y después no hace falta que tú tengas que ir, pararte y ponerla ahí, sino que simplemente por comandos de voz le puedes decir cómo te regula la temperatura, que la sube, la baje, la enciende, la apague. La enciende, la apague. Es como más o menos lo mismo que hace una ampolleta, pero a nivel de termostato ya. Bueno, creo que tiene más opciones de automatización. Sí, tiene más opciones de automatización. Uno, por ejemplo, podría ser que a cierta hora te vaya bajando más la temperatura o que se encienda si existe desde tal temperatura hacia abajo. Como que en el fondo te va, te permite muchas más configuraciones para poder jugar por la temperatura. Que no sea solo como se andaría a apagar. Sí, exacto. O que también si tú estás en la habitación o no estás en la habitación, que se encienda también, por ejemplo, si tú estás entrando a la habitación y todo ese tipo de cosas. Creo que es súper útil para las personas que por lo general utilizan los sistemas de calefacción y que ya tienen ya en sus casas. Claro. Bueno, Nest tiene uno a 230.000 pesos. No sé si cuál de los dos es, porque tiene dos, uno que es uno un poquito más pro que el otro. Sí, era uno que yo encontré en París, pero hay en realidad varias opciones. De repente también yo lo he visto cuando lo dan en oferta, sale mucho más barato. Claro. Pero también para que tengan Nest, yo creo que es uno de los mejorcitos. De hecho, en Estados Unidos es como súper estándar y casi todo el mundo ocupa ese tipo de termostal inteligente. Así que creo que también es que es muy bueno. Sí. Oye, ahora aquí voy a comentar sobre uno que yo estoy muy tentado de comprar para mi casa. ¿Cuál? Y después digo, ¿pero para qué, po? Es el controlador de riesgo automático. Bueno, pero es que yo antiguamente, yo he contado varias veces que tuve una casa, la perdí hace muchos años. Yo tenía ahí riesgo automático, pero era una paja porque tenía que, tenía este como aparatito en un lado y que tenía que programarlo, programar la cantidad de agua que iba a salir. Y que era como una lata, porque aparte que más encima ni siquiera era súper rápido, súper fácil de poder programarlo. Era súper complejo, porque además que lo tenías que hacer por zonas, sonificarle la cuestión y bla, bla, bla. ¿Cuál es la diferencia de este riesgo automático? Que en el fondo se controla desde el teléfono. Entonces tú puedes decirle como, darle todas las programaciones o también puedes ocupar alguno de los asistentes y darle indicaciones por voz. Como de que te programe la alarma, de que te refina, como a qué horas se enciende, que horas se apaga, como de encontrarlo de esa manera. Lo que pasa es que yo tengo hoy en día un riesgo automático que no es inteligente y interactúo muy poco con él. Entonces digo, por eso digo, como que cuando lo vi este dije como, hoy podría tener esto, igual sería útil. Pero en realidad después dije, ¿para qué? Pues en realidad lo programo una vez cada estación, como una vez cada tres meses será. Y dije, no vale tanto la pena. Ahora, no es tan caro, vale 87,290. Sí, no es tan caro. De hecho, y el que para múltiples zonas creo que vale como 97, como 10.000 pesos más. Entonces no es tan caro, pero... O sea, por ejemplo, si yo no tuviera, me compraría ese directo. Oye, pero ¿qué pasa? Pero como yo ya tengo... ¿Y este sistema funciona también para las personas que tienen este otro sistema más antiguo que el que te comentaba yo, que era una lata? Claro, sí, se reemplaza. Se reemplaza. Igual como uno reemplaza el termostato, reemplaza el control del riego. Tal cual. Bacán. Sí, ahí me... Igual para las casas que... No sé, igual. Es que yo creo que para alguien que está recién instalando... Por ejemplo, yo tengo uno que está perfectamente funcional. Entonces digo, no está necesario. Pero si yo estuviera instalando recién un sistema de riego automático, yo lo consideraría porque, claro, no sé, ponte tú que un riego automático normal debe costar 40, 50.000 pesos. Entonces te vale un poco, man. Entonces no es tanta la diferencia. Claro. En comparación a lo que tú puedes ir programándolo. O sea, de repente se te acordaste, se te olvidó. Te podés pasar, por ejemplo, no sé, por el otro riego automático que... Hay unos riego automáticos que tienen una programación, una cantidad de horas, pero tú te das en cuenta que la cuestión se te está llenando de agua y es como... ¡Oh, se está llenando de agua! ¿Qué hago? Tienes que como que reprogramarlo de nuevo. Mientras que aquí es como... ¡Ay, con el celular lo apagás y listo! ¡Chau! Te olvidás. ¡Claro! No, de hecho, o sea, a mí me ha pasado a veces que yo estaba en casa... Y programamelo de nuevo en menos minutos nomás. Me ha pasado, por ejemplo, que estaba en mi casa y estaba lloviendo afuera y se empieza a activar el riego. Y tengo que partir corriendo a apagar el riego. Entonces, es práctico, por ejemplo, si tú no estás en la casa y dices como... ¿Viste que tú necesitas ahí? Y dices como... ¡Oh, está lloviendo y tengo programado el riego y no estoy en mi casa! Entonces, como que igual es práctico en ese sentido. ¿Viste, Donaldo? Deberías tener un riego automático. Tú mismo te diste la respuesta. En ese momento iba a decir como... ¡Uy, sí, lo necesito! Debería. Oye, el otro dispositivo es los calefactores. Bueno, es que hablamos un poquitito del tema de la calefacción con el termostato, pero estos calefactores son los típicos como murales o estas otras cosas que son un aparato solo que tú lo puedes instalar, lo conectas al circuito eléctrico y lo puedes controlar desde tu célula. Claro. De hecho, también hay aire acondicionado que funciona más o menos similar a ese sentido. Sí. Igual creo que es práctico como para poder ahí tener como mayor control del aparato. Porque, claro, uno dice, sí, tiene un botón. Pero la gracia está en que no es solo para encender y apagarlo, sino es como que lo entretenido son las programaciones que uno puede hacer estas cosas. Claro. Por ejemplo, definí que se encienda... Perdón, tú como lo que hablaste es como lo de tu hijo, porque se cambia de cama, entonces como, pucha, aquí esta cuestión queda encendida y no te querís levantar para poder apagarlo, porque los otros te tenés que levantar a apagarlo y toda la cuestión, mientras que esto con celular así, ya, chao, listo, lo apagaste. Claro. Bueno, yo quería comentar de que yo me compré unos calefactores que supuestamente eran domóticos, ya, de la marca Caltem, así que les quiero dejar el dato para que ustedes no lo compren. Porque venían como con un dispositivo de Wi-Fi, como que tú los podías controlar con una aplicación. Y la verdad es que... Espérate, te había perdido, no te había escuchado en nada. Sí, pero se está grabando todo, así que no te preocupes. Ah, ya, dale. Ya, la cosa es que compré estos calefactores, pero nunca pude configurarlos con la aplicación. La aplicación nunca los leyó, nunca funcionó. Entonces fue como súper frustrante. Así que finalmente lo que yo lo hice, como yo lo resolví, fue conectándolo con esta otra, con el enchufe inteligente. Pero ahí, por eso hay que tener mucho ojo con el calefactor que uno compra. Como que buscar uno que realmente funcione, como que probarlo y todo. Porque, claro, yo ya, mira, ¿qué me pasó? Que lo instalé y todo y después nunca pude configurarlo. Pero después dije, mira, ya tengo, ya hice los hoyos, los muros, los colgué y todo. Fue como, no, en fin, no me da lata como ir a devolverlo. Pero nunca lo voy a configurarlo como a internet. Claro, o sea, la ventaja es que actualmente hay muchos más sistemas que son más compatibles, como por ejemplo con los asistentes. Porque me imagino que ese tenía un programa específico. Lo más probable es que necesitaba un puerto. Por ejemplo, yo también una vez compré un enchufe de estos antiguos que necesitaba un hub para poder que me conectara el celular. Entonces, era un deseo porque no tenía compatibilidad con Siri en esa época. Mientras que ahora todos tienen estos sistemas. Entonces, hay que fijarse bien de nuevo, hay que fijarse bien de los asistentes y todo eso. Sí. Oye, bueno, y otro punto que quería comentar es sobre los cerrojos digitales. Oye, ¿eso existe Ondix? Los cerrojos te permiten poder controlar las puertas. ¿Sabes qué? Para que es súper práctico cuando uno tiene mucha gente que entra y sale de tu casa. Por ejemplo, no sé, si tú quieres como darle acceso a tu nana, por ejemplo, le puedes dar una clave. No tienes que pasarle llave, simplemente le das la clave. Y si después, por ejemplo, deja de trabajar con esa persona, le cambias la clave. O lo mismo, por ejemplo, con tu ex. Si no quieres darle una llave a tu ex, listo. No, te doy la clave a mí, dime. Y después, se enojaron, listo, le cambio la cosa. Yo lo que había visto es, por ejemplo, la DEA, la DEA Córdoba tiene su, el departamento que arrendó, venía con este sistema de cerrojo digital. Entonces, claro, es lo que tú decías, que ella da el acceso, el arrendatario, el dueño del departamento le dio como el acceso y después cuando ella se vaya le va a quitar el acceso. Ahora, igual es heavy, ¿por qué? Porque imagínate si yo me enojo con mi arrendatario, le bloqueo todo y cago nomás, pero no puede entrar a su casa. Igual eso es ilegal. Es como que uno podría ir y cambiar la chapa también con un cerrajero, pero también es ilegal. Sí, bueno. Pero bueno, no son tan tan baratos. Yo lo que encontré más barato era costar 220.000 pesos, que es con clave. Sí, son caros, sí. Sí, yo me acuerdo cuando recorriamos el departamento de Michelle Carvalho, ella tenía uno que era con una tarjeta. Que no era con clave, sino que tú tenías que acercar una tarjeta. Sí, pero me acuerdo también que en un momento a ella se le perdió la tarjeta y no podía entrar. Así que yo creo que lo mejor es como con contraseña. Sí, yo también encuentro que la contraseña es lo que la lleva. Aparte que están estos con estos visores, también ojos mágicos, que también son digitales, que tú también los podés ver y todo. No sé si funcionará también como con el celular, como para poder cachar cine. Sí, es que... No lo he visto. Pero el ojo mágico no te permite abrir la puerta, simplemente te permite como poder... Funciona como un timbre. Claro. Sí, es básicamente un timbre. Quizá podés tener el ojo mágico y tener la cerradura digital, entonces tú no te querés levantar y que te apaja. Entonces, bueno, no sé, pues con el celular le debes mandar la clave, le decís, ahí está, listo, ya, ya. Y entra, entra. Claro. Eso sí, yo creo que es una buena combinación. Como tener entre el cerrojo... Si tenés el cerrojo más el ojo mágico, entonces tú no puedes ni comentar la persona. Ya, pero eso es como a nivel flojera máximo. Imagínate que tú no te querés levantar para recibir a tu invitado. Así como, ah, no, que se levante solo. Bueno, yo estaba pensando cuando uno no está en la casa, pero bueno. Entonces, siempre pensando en la flojera. Es que, mira, aquí se nota la diferencia, porque para Rodrigo la cuarentena ha sido flojera. No, ¿a dónde? Y también la cuarentena ha sido más trabajo. Porque tú estás en tu casa cerrado haciendo nada, porque yo estoy en mi casa aquí dedicado a hacer de todo. No, oye, no, ¿qué te pasa si no? Al contrario, es como que en la cuarentena ha sido peor. Es como que tenés más trabajo, más cosas que hacer. Como que me acuesto así como, onda, full cansado, full cansado. Sí, no sé, no sé. Es como que termina así como, estoy tan agotado, quiero puro dormir. Ya, ya, volvamos, volvamos, volvamos. Oye, bueno, el otro dispositivo es las aspiradoras. Que eso yo creo que ha sido como el boom el año pasado, o a finales del año pasado y principios de este. Con cuáles las rumbas. Las rumbas que tú las ponís, que las aspiras solo, que prácticamente la cuestión tú la ponís y hace, solo la limpia el espacio. Sí. A muchas veces les gusta. A mí, yo no soy muy fan. A mí no me gustan tanto porque encuentro que no, o sea, te ayudan a mantener. Pero no es que te hagan un aseo profundo, ¿no? Es como el charito, que el charito ahí le pasa, le pone, le pone color para aspirar. Ahí el charito hizo su aparición con cloro. Y a modo de chayán. Sí, full charito. Bueno, sí, o sea, este tipo de aspiradoras funcionan solamente como para mantener, o sea, como que no funcionan como para poder hacer el aseo general y nada. Pero mantienen bien el polvito y todas estas cuestiones. Funcionan, funcionan decente. Ahora, van desde... Ahora igual hay que decir que hay unas mejores que otras. Desde 100 lucas. Desde 100 lucas. Pero claro, hay otras que son mucho más pro y que valen como 300 lucas. 500, un millón, hay unas así, pero muy caras. Es que hay unas que te van guiando con GPS. Entonces van viendo en qué parte no pasaron. Porque hay otras que son como así nomás. Que tú las ponés y la cuestión va dando vueltas donde van dando golpes. Sí. De hecho, Pablo tiene una así, que era mucho más económica. Y tiene como, la pone en sus pies así como para poder hacer como aseo... Es algo inteligente. No, no es inteligente. La cuestión la apretada y la cuestión y se mueve. Y se mueve así nomás. Y se va golpeando. Y se va golpeando y va cayendo en la dirección. Y a veces como que va pasando siempre por el mismo lado. Pero hay otras que no... Las más inteligentes, claro. Las más inteligentes arman como un mapa del espacio. Y van identificando como las zonas donde pasaron. Entonces como que te hacen un aseo más parejo. Y pasan por todos lados. De hecho, de esas hablamos con los dispositivos inteligentes. De esas que son inteligentes, que tú la podís pedir que... No sé, pues le ponía el nombre Charito, por ejemplo. Entonces le decís Charito que haga el aseo. O que se encienda. Y Charito se enciende sola. Y tú sentado ahí haciendo el lado. Y Charito trabaja. Me encanta. Sí. Oye, bueno. Y otra cosa más que también están disponibles son los refrigeradores y las lavadoras. Como que en general, esta línea es como de... La línea blanca se ha puesto full con el tema de la domótica. Por ejemplo, el refrigerador, tú puedes llevar el control de... Como un inventario de las cosas que entran, las cosas que salen. Entonces después, por ejemplo, el refrigerador te dice, no queda leche. O no sé, falta tal cosa. Es que sabes que yo fui al lanzamiento... Hay una pantalla LED que tenía ahí al lado. Que podéis poner incluso post-it y todo ese tipo de cosas. Puedes recibir videos. Incluso puedes revisar recetas. Y además también te hace como un listado. Y ese listado, si tú quieres, lo puedes marcar en la misma pantalla. Marcas. Lo puedes enviar, no sé, para una persona que esté en el supermercado. A tu señora, qué sé yo. Le decís, oye, ¿sabes qué me falta esto? Toma. Y lo envía ahí. Y después cuando llega a tu casa, al refrigerador, efectivamente podéis ver cuántas son las cosas que tienes. Incluso le puedes poner las fechas de vencimiento. Fecha de vencimiento, por ejemplo, de congelados que tengas. Entonces el refrigerador te va avisando cuánto tiempo te queda. Entonces con eso tú puedes ir diciendo, tengo que preparar algo ya porque si no se me va a vencer. Muy inteligente todo. Ese refrigerador es maravilloso. Pero en la lavadora no sé, no sé si no encuentro tanta utilidad. No sé, pero como que puedes así como programar mil cosas en realidad con... Es decir, lo que me pasa con la lavadora es que igual uno tiene que echar la ropa y sacarla. No creo que no te tiendes solo, no es una robotina. Y que eso me pasa, que igual tenés que echar la ropa, igual le tenés que echar detergente. Claro. ¿Se echará detergente solo? Yo no he probado la lavadora, pero a lo mejor la lavadora tú puedes... Como que se echar detergente solo. ¿Será? Como que, por ejemplo, le vaciáis como toda la carga de detergente y te va bajando de a poquito. Pero, a ver, mira, estoy revisando acá en la página, una página, a ver como... Como que podéis programar a qué hora le clave. Ah, bueno, ya, eso sí. Como que por cierto, podéis preparar la carga. Ya. Y programarla, por ejemplo, para que se active en la mañana. Por ejemplo, tú quieres como... Que cuando tú llegas, por ejemplo, que la ropa esté lista. Para poder sacarla de la lavadora. Ya. Ya, también te puede decir como, por ejemplo, un diagnóstico de tu lavadora. De cómo está la lavadora por dentro. Si hay que hacer una mantención. Si... Cómo está el... Si necesita como alguna cosa técnica. Como que ese tipo de cosas puede hacer, según lo que veo... Mira, estoy viendo aquí el de Samsung. Lavadora, sacadora, AdWash. Está un millón, sí. Un millón 59, 9, 90. Que este sí tiene dispensador automático de detergente. Ah, ya. Entonces ahí podría, por ejemplo... Claro, dispensador automático de detergente. Claro, ahí dejá la lavadora, le echá la ropa nomás. Sí. Dice, así que no tienes que hacerlo tú. Simplemente llenas el compartimento una vez al mes y siempre estarás utilizando la cantidad adecuada de detergente para cada carga. Sin perdicio de un enjuague adicional. Este me encantó. Sí, eso está práctico. Sí, eso está práctico y podéis limpiarlo, claro. Y podéis lavarlo ahí con el celular. O podéis ver si acaso la prenda, qué prenda le va echando y todo. Claro. Bueno, también hay alarmas también que uno puede, por ejemplo, ponerse en seguridad, tener como estos sensores en las puertas para que le avise a uno sin que ingresara alguien a la casa. Y yo encontré, de hecho, la verdad, bastante más barato que contratar esta alarma. Así que ahí yo creo que hay una posibilidad buena. Yo encontré de 64.590. O sea, por 65.000 pesos, puedes tener una alarma para la casa práctico. El contrat es súper barata. Sí, barata. Porque, bueno, están estos sistemas que igual están haciendo. Hay un sistema que empieza con B corta. Que tiene también este sistema como IP. Es todo así como SmartThing. O sea, que todo es wireless. Que ponen la alarma para las ventanas, para la puerta. Y todo eso, todo sin conexión, sin cable. Pero son caras mensuales. Pues la mensualidad es cara. Sí, pues, claro. Si uno suma todo, en realidad, esta plata. Oye, Rodrigo, y hablemos de los televisores. Porque tú estuviste probando. Sí, yo estuve probando el The Serif de Samsung. Que es de la misma familia. O sea, no son iguales, obviamente. Porque es distinto. Pero es de la misma familia que el de Frames. Que son estos televisores. Que son SmartThing de Samsung. Que se encienden solos. Podías darles comando. Y, ¿sabes qué? Igual es bueno. Es bacán. Es bacán. Porque, por ejemplo, tú puedes cambiar la tele. Sin necesidad de pararte. Sin necesidad de generar el control remoto. No es que te pongas el control remoto. No, no necesitas poner el control remoto. Puedes cambiar. Puedes cambiar de Netflix a televisor normal. Puedes escuchar música también. ¿Cachai? Entonces, puedes encenderlo. Por ejemplo, no sé. De repente hay personas que están. Que quieren que su casa se sienta como que hay bulla. Como que hay gente. Cuando te vais de vacaciones. Lo puedes hacer desde el celular fácilmente. Y pareciera que hubiese gente. Entonces. Claro. Es como también un sistema de seguridad. Te permite poder tener como bulla. No sé. Si tienes de repente personas que le ponen estos televisores a los perritos. Para que no se sientan solos cuando están solos. Entonces. Lo podías encender a través del celular. Lo podías apagar a través del celular. Y puedes hacer este tipo de información. Además que también tienen todo este sistema de como mode. De eco mode. Que tenía por lo menos el de Serif. Que era con imágenes súper lindas. Así como que se veía bacán. Era muy. Era muy etéreo. Era muy lindo. Era muy bonito. Qué buena. Sí. Bueno. Y yo quería comentar sobre. Me ha quedado bastante bien. Otro punto que son. Como las cortinas y las ventanas. La. Estuve viendo con. No. Dejá intentarlas. Pero una empresa que tenía ventanas que se abren solas también. Como con Domoti. Que tú puedes decir como que. Te regule ahí. Si. Por ejemplo. Que si está lloviendo. Que se cierran solas. Que. Que por ejemplo. Que. Puedas programar como que se abran y se cierran a cierto horario. Entonces igual es práctico para poder regular. La ventilación de la casa. Sí. Sí. Yo creo que para todas estas personas que están. Que obviamente que pueden costearlo. Y que se están haciendo casas. Casas. Nuevas. Esto es una súper buena solución. Porque efectivamente. Esto. Es una inversión. Entonces. Te podría funcionar. Para que. Tengas este. Nivel de domótica. Mayor que las otras casas. Sí. Y otra cosa que también es buena para las ventanas. Son las cortinas. Y nosotros lo hemos probado. Porque. Nosotros tenemos la oficina. Cortinas que son con control remoto. Que también se puede manejar con. Desde el teléfono. Y. ¿Sabes qué? Un día. Yo vi. En. Chantilly. Que también tenían cortinas tradicionales. Que son domóticas. Sí. Pues. Es de todo. Sí. Sí. Pues. Los gringos. No solo cortinas roller. Sí. Claro. Pero también están disponibles en Chile. De hecho. Me llamó la atención. Eso ver que. En Chantilly. Uno podía mandar sus cortinas tradicionales. Y que se. Y podés programar. Que se abren. Que se cierran. De hecho. Yo lo vi. Y dije. Oh. Yo necesito eso en mi casa. Hugo. Justo innecesario. Es que sabes que. Justo innecesario. Es el riel. El que hace la diferencia. En ese caso. Es el riel. Entonces. El riel. El que te hace. Que sea automático. Entonces. Claro. Es súper útil. Yo. Por ejemplo. Cuando tenía. Cuando tenía la vista bonita. En mi departamento. Te juro que me hubiese encantado. Haber hecho eso. Así como que. Si hubiese abierto solo la. La cortina. Y haber visto la cordillera. Maravillosa. Ahora que tengo el edificio al frente. No. No. Vete a ver a los maestros. No me. Sí. Pero así. Yo sabes que. Eso. Eso sí que me. No sé si es de flojo. Pero eso es como choro. Es como una choreza. Además. Especialmente cuando te ha gustado. O porque te da una paja. Levantarte. Porque estáis recién acostada. Y ahí. Insisto. Yo. Viste. Rodrigo. Si tú estás quedando de desflojes. A mí. Por ejemplo. Me gusta mucho. Más bien. Como por ejemplo. Para simular. Presencia. Porque te ayuda harto. Como a que parezca. Que hay gente en la casa. Como porque las cortinas se suben. Y se bajan. Como que te ayuda harto. No. Oye. Imagínate si lo sumáis. Como con las luces además. Sí. No. Pero. O la música. Como que puede ser. Imagínate que es maravilloso. El poder. Cuando se está. Bajando la. El sol. Que estas cortinas. Se cierren sola. Claro. No. Igual es maravilloso. O que aparece. O que amanece. A cierta hora. Y que se abran sola. Así como que viene la. ¿Viste? Si es maravilloso igual. Como que viene el hada. Qué mágica. Viene el hada mágica. Viene el hada mágica. Que te salió carísimo. Pero. Todo. Automatizado. No. Igual me encanta. Bueno. Y finalmente. Uno de los últimos dispositivos. Son los sensores de humo. Que en Chile. No sé si usan tanto. Pero. Son súper útiles. En Estados Unidos. Es obligatorio. Acá no es obligatorio. Y debería serlo. Pero debería serlo. Porque. Bueno. No sé si son para las personas. Que fuman tanto en sus casas. Pero. Que no deberían. Pero. Pero son súper útiles. Para poder evitar algún incendio. Claro. Sí. Porque a veces. Por ejemplo. Uno no. No siente. Y te. Mira. Lo práctico que tiene. Un sensor de humo. Domótico. Es que por ejemplo. Si uno está en tu casa. Va a activarse. Y te va a mandar una alerta a tu celular. Entonces. Por ejemplo. Si tú no estás. Vas a ver como. En mi casa hay humo. Alerta. Como que tengo que ir a ver. Entonces. O puedo pedirle a alguien que vaya a ver. No sé. O puedo ver la cámara. Para ver qué está pasando. Como que. Creo que igual es práctico. Para poder prevenir accidentes. Claro. Sí. Yo creo que todo este tipo de. De sistemas. Que son como. Para prevenir. Son buenos. Sí. Bueno. Creo que hemos hablado aquí. Un montón de objetos. De dispositivos inteligentes. Así que. Ojalá que ustedes entusiasmen también. Y puedan probar lo que es la domótica. Porque nosotros que hemos probado. Esto. Oye. Esto no es un podcast auspiciado. No. Para nada. Estamos nombrando esos productos. Porque nosotros conocemos. Y que nosotros nos gustan. Pero. De hecho. De verdad que cambia la vida. Sí. Te cambia la vida heavy. De hecho. Es como. Es casi como una pasta. Así como que te empezáis a meter en la cuestión de la domótica. Y como que te gusta más. Y como que querís que todo sea domótica. Por lo menos a mí me pasa. Sí. Yo quiero que todo sea inteligente ahora. Todo. 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 Sí. Me faltan lucas nomás. Pero bueno. Sí. Oye. ¿Te parece ahora si vamos a nuestra sección favorita? Me tinca. Me tinca. ¿Qué te tinca la semana, Rodrigo? Esta semana a mí me tinca las cortavistas verdes para balcón. Que son como unos fierritos que tú le ponen unas plantas abajo y que las plantas van trepando. Pueden ser las mismas mallas de estas como que usan para que los niños no se caigan. O unos fierritos largos que van desde abajo hacia arriba que son como verticales perdón. Y que las plantas van trepando. Son como una especie de plantas trepadoras. Sería maravilloso para mi departamento ahora que tengo esta vista tan linda que lo he estado pensando hacer. Y sabes que no es tan caro. Y es fácil de hacer. Es rápido. Claro. Te ayudaría harto a tapar ahí la vista que tú tienes de los maestros. Por eso me tinca. Y no hay personas que me di cuenta que sí tienen vista. Lo peor es que tienen gente ya viviendo. Entonces no tienen esta como tapar. Y finalmente si uno ubica algún tipo de planta que no sea tan invasiva. Te va a dar como esta visión un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más tenue. Y no va a ser así como vas a tener directamente el edificio al frente. Sí, te ayuda a dar más privacidad. Sí. De todas maneras. Y aquí también me tinca esta semana las terrazas de color negro. ¿Cómo es, Donaldo? Me gusta el negro en exteriores. Darks. Sí, me gusta Darks. He visto muchas referencias así como muy nórdicas que ocupan harto el negro afuera. Pero creo que... Yo de hecho lo pensé, por ejemplo, en mi terraza en el campo después. Dije que era una locura. Era pegar un balazo en los pies porque... Con el polvo en realidad es complicado y con los niños. Pero yo creo que, por ejemplo, para un departamento o una casa en la ciudad es una muy buena alternativa de poder utilizar como ese tipo de acabados. Por ejemplo, los muros negros o muebles negros o cojines negros. Cuando uno tiene como muy bien como un lugar más protegido, por ejemplo, del polvo, del sol, encuentro que funciona súper bien. No sirve para algo que esté a pleno sol porque el negro se destiñe súper rápido. Pero sí, por ejemplo, como si uno tiene una terraza bien tapada, se vería perfecto. Y además que le da como ese toque como súper sofisticado. Me gusta mucho cómo se ve. Qué bonito el negro porque el negro es como sofistiqué. Sí. Oye, Rodri, vamos ahora a la sección favorita de todos los Teco Amigos. ¡Amiga No! Suena como raro porque no suena... No suena a coro, no podemos hablar a coro. No podemos hablar a coro, pero no importa cómo suene. Bueno, esta semana el Amiga No será para el ladrillo pintado con pintura brillante. La verdad se ve pésimo, pésimo, pésimo. El ladrillo es súper lindo como objeto decorativo. Incluso te da harta textura. Tiene estas como profundidades distintas que le da directamente el mismo ladrillo. Sin embargo, para que funcione bien, el ladrillo siempre debería estar pintado en tonos mate. Porque de esa forma, ese traspaso desde la parte que sobresale y la pintura se ve mucho más linda, se ve mucho más mejor acabada. Incluso yo diría que, bueno, obviamente que es el típico estilo medio newyorkino, que es como dejarlo sin ningún tipo de pintura, también funcionaría bien. Pero si lo quieren pintar, se puede hacer sin ningún problema y creo que funciona súper bien. Yo creo que podamos rescatar... Reivindicar, hay que reivindicar el ladrillo. Sí, reivindicar el ladrillo. Ojo, que el ladrillo sin textura, o sea, ese que está como con piedrita tampoco. O sea, el ladrillo debería ser el que es como... Debería como ser como alisado o incluso el que es rústico, pero solamente pintado. Nada más. De hecho, a mí me ha gustado ver que la nueva casa del matrimonio de Estudio McGee, ellos hicieron una casa... Bueno, la casa en Estados Unidos, todos son materiales livianos. Dijeron, claro. Pero, ¿sabes qué? Le pusieron en chape de ladrillo. Yo dije como... Claro, como que algo que acá en Chile no es tan bien visto. Y allá, por ejemplo, ellos lo agregaron como algo extra, que no era totalmente innecesario. Era más bien por darle un cierto look. Encuentro que sería tan bonito. Pusieron un ladrillo pintado blanco. Sí. Se veía hermoso. Se ve bonito el ladrillo pintado blanco. Se ve muy lindo. La casa de mis papás es del ladrillo pintado blanco y se ve bonito. Salvo que ellos no han sabido poder sacarle mayor provecho, pero... Creo que es súper bonito como fondo. Porque además que te da ese fondo como con textura. Entonces, poniendo elementos que adelante sean muy... Como imponentes. Entonces, esto se genera como este como fondo... Como un fondo no tan impactante, pero se ve un fondo rico. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado este capítulo del podcast. Que nos salió bastante más largo que lo último. Pero así que tienen harto rato para entretenerse. Tratamos de que las personas aquí se entretengan. Que pasemos la cuarentena entretenidos. Y nosotros también darle esas como ondas que... De repente ninguno no conoce este tipo de soluciones. Y que es bueno poder tenerla como opción. Bueno chicos, y como siempre les decimos que... Sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador. Y suscríbanse para recibir las notificaciones cada semana. Tanto en Spotify como en Apple Podcasts, iVoox y YouTube. Así es. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.